¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai! Oiga, carnita No te dejan a mi alumbarte la postilla ¡Qué bonita esa bomba de chabra! Y tu una familia ¡Cabón! ¡Familia, sí! ¡Tabea! Oiga, qué bonito ¡Familia, ganadero! ¡Aoooooo! ¡Ote se frió, se rió! ¡Con la familia Turquí! ¡Y los Turquí! ¡Eso se baila, sigan! ¡Vos de la chucha, mira! ¡Caramba! ¡Cabón! 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 ¡Vamos, Policista! ¡Qué lindo! 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 ¡Vamos, Policista! una vez más juntos contra R y arriba el brazo, porque eso es Juan Nicolás, dice, con las palmas, con las palmas arriba, con las palmas arriba, suene, donde, 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 donde te da cuenta lo de mañana, ahora te queda mi guanta triste y solita, ahora te queda mi guanta triste y solita, y donde está esa soltería, por favor, alce la mano, las chicas solteras, las chicas bonitas, arriba esa mano, arriba esa mano, cuando tenía solita, fui suelito, cuando tenía solita, fui suelito, y ahora yo no tengo medio, soy portadito, esa alegría, por favor, a la gente de mi costal izquierdo, venga, centro, centro, ya está en camino, Cesarín y su grupo Tromach, y también Mónica Sárate, así que esto promete estar buenísimo, venga esa alegría, por favor, esa alegría, con las palmas, con las palmas arriba, y que suene, que suene, son de suena, buen trago, déjame a ti, no te queda muestra, lo de mañana en mí, ahora te queda mi guanta triste y solita, ahora te queda mi guanta triste y solita, cuando tenía malita, fui suelito, cuando tenía malita, ya me fui suelito, y cuando no tengo medio, soy botadito, y cuando no tengo medio, soy botadito, cuando tenía malita, fui suelito, cuando tenía malita, fui suelito, cuando tenía malita, y cuando no tengo medio, soy botadito, como hice, como hice, y vamos con las palmas arriba, por favor, las palmas arriba, yo quiero ver esa alegría, el que no aplaude, porque no se ha bañado, venga las palmas, ya se dio, su grupo, Cesarín, y su grupo, Trabas también, ya se va Camerinos, nada más, esto se pone bueno, señores, que hacer algo, tengo, no, estoy 같습니다, no Ponadito, no Trabas también, no aclaro, Por favor a los vehículos, el vehículo blanco 4x2 está mal ahí. Acá en la parte hay estacionamiento, si no, en la parte de abajo, por favor, ahí no se puede quedar. Sí, déjalo a botar. Vamos, con alegría, con alegría. Igualmente el camión que está por aquí tenga la bondad. Gracias por esa comprensión. Venga esa alegría, por favor, esa alegría. Vamos con las manos arriba, yo quiero ver las manos, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Y que suene, y que suene, zap, zap, palmas de arriba, zap. Yo he pedido, que fuerte es ese manzano. Que fuerte es yo he pedido, que suerte es ese manzano. Seguro muy bien chancado, los aplausos yo me he ganado. Seguro muy bien chancado, los aplausos yo me he ganado. Por favor, Apóstol Gawí, el representante de Sari Gawí, le solicitamos acá de su urgencia para la prevención, por favor. Pero cántelo, cántelo. ¿Cómo dice? ¡Alegría, alegría! ¡Sí, sí! ¡Chucha vida, señores! ¡Chucha vida! ¡Arriba esa alegría, por favor! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! Yo quiero que griten con mi voz, ¡que viva San Nicolás! ¡Me escucho, que viva San Nicolás! ¡Y los que están chupando! ¡Sírvase, sírvase, lleno, lleno! ¡Gota doble, gota doble! ¡Y dónde está la soltería! ¡Los que han venido en busca de marido, ¡alce la mano! ¡Las mujeres solteras! ¡Sube la palma! Sube la palma en la polvo en la ría Un taco mal le he gritado Al dueño regalado Un taco mal le he gritado Agradeciéndole a ti que El toro que usted me ha dado Agradeciéndole a ti que El toro que usted me ha dado Gracias a Javier Tixi, Tixi El señor Betazo Ya se fue un galado ¿Dónde está Luis Tomás? Ya se fue Lusito ¿Dónde está Lusito Sánchez? Ayúdenos con la pendiente a Carmita Isaya Ya de parte de Stalin ¿Ya le dio? Dicen que pedazo de ellos ¿Cómo? ¿Por qué mis ojos con Dios? Alegría, alegría, por favor Pero cántelo, cántelo No es que sepan los que ignoran Que si les son mentiras ¿Y dónde está la gente de Semana? Si están Semaneños Alce la mano Vamos a hacer una cosa Alce la mano al caballero Que no es maldavida Alce la mano por favor Por arriba eso A las palmas Como una cosa perdida Como una cosa perdida Donde no sepan los que no sepan los que olvidan Y la lamita que no es caricina, con las palmas arriba por favor, les quiero ver las palmas, de esa alegría, eso es el Nicolás, buen bitonino, tradición y cultura, ya lo vivimos el concurso de lazo, ahora exoartístico, gracias a Dennis Pugli, Sentimientos de Valle, y ya se viene Cesarito y Zulopo Trovas, Ahí si, vamos a bailar Dios mío Como vivo yo, como vivo tan alegre, como vivo tan alegre, quien vive como yo, quien vive como yo, no se como no se mueve Y los chagras, los chagras, darse la mano, los chagras, alegría, alegría, los sentimientos, cántelo, cántelo, como dicen, donde están los hinchas de Sentimientos de Valle, la chagrería ecuatoriana, y ahí estamos en vivo, transmisión en vivo, para el mundo entero, vamos y caballeros Si, con las palmas, las palmas arriba, y que suene, que suene, zapateadito, zapateadito, y la vueltita, vueltita Las dichas solo se hicieron, las dichas solo se hicieron, parece nació feliz, parece nació feliz, pero yo como infeliz, pero yo como infeliz, las dichas de dichas vuelo, las dichas de dichas vuelo Compadre, una gran persona ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué ha hecho limpio? ¿Qué ha hecho limpio? Eso, los duros Gracias, el 15 de octubre estuvimos en Pungalá, Dios le pague Lleno total, igual, lleno total Como debe de ser Así nomás, así nomás ¿A dónde? Ay, 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 al suco, al suco ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ay, 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 al suco Y gracias a Lema Producciones también estamos en vivo, en vivo ¿Cómo dice? Que un buen chaval te va a querer, nunca pensaste de corazón, que un buen chaval te va a querer, pensaste que otro de otro lugar, el buen seguro te va a querer ¿Cómo dice? Pensaste que otro de otro lugar, carro de baño te va a comprar Y lo que te perdiste, ¿no? Por interesar a la mujer ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo quiero que alce la mano El caballero que ha derramado una lágrima por esa mala mujer Y la gamita que ha derramado una lágrima por ese mal hombre, alce la mano Eso, vamos, con alegría, con alegría ¿Cómo dice? Cuando te fuiste de mi poder, pensaste en que otro te va a querer Cuando te fuiste de mi poder, pensaste en que otro te va a querer Y ahora en cañada quieres volver, sin esperanzas a mi poder Y qué bonito Y ahora en cañada quieres volver, sin esperanzas a mi poder Y ya se viene la premiación, señores, ya se viene la premiación, tranquilos nomás Todo el cariño que yo te di, cuando te fuiste se terminó Todo el cariño que yo te di, cuando te fuiste se terminó Y ahora que intentas tú regresar, volver conmigo, ya no, ya no Y ahora que intentas tú regresar, volver conmigo, ya no, ya no Ahora bueno, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Que viva la chagrería Que viva Sonti Colanz Que viva el niño Jesús Arriba esa alegría Cuando te fuiste de mi poder, pensaste en que otro te va a querer Y las palmas Cuando te fuiste de mi poder, pensaste en que otro te va a querer Y ahora en cañada quieres volver, sin esperanzas a mi poder Y ahora en cañada quieres volver, sin esperanzas a mi poder En las palmas, arriba, en las palmas, yo quiero ver las palmas Por favor, arriba, ven esa alegría Palmas, palmas, palmas Nunca pensaste en este corazón, que un buen charla te va a querer Nunca pensaste en este corazón, que un buen charla te va a querer Pensaste en este otro de otro lugar, que un buen seguro te va a dejar Pensaste en este otro de otro lugar, caro del año te va a comprar Todo el cariño que yo te di, cuando te fuiste se terminó Y ahora en que intentas tú regresar, vuelve conmigo, ya no, ya no Y ahora en que intentas tú regresar, vuelve conmigo, ya no, ya no Y ahora en que intentas tú regresar, vuelve conmigo, ya no, ya no Prenderme en mi corazón, prenderme en mi corazón, va a vivirla Sácame la última gota, sácame la última gota La última gota de siempre, la última gota de siempre, va a vivirla ¿Cómo estamos solteros? No hay solteros, no hay solteros Los llevamos en mi corazón, pasamos de 150 equipos y eso es un récord Sí señor, vaya Sí señor, vaya ¿Cómo dicen? Al frente viene la suerte Al frente viene la suerte Las guardias del contrabajo Las guardias del contrabajo Las guardias del contrabajo ¿Cómo están los solteros? ¿Cómo están los solteros? ¿Los solteros? ¿Los solteras? ¿Los solteras no hay? ¿Los solteras no hay? ¿Los solteras de San Antonio? Dios les pague A ti yo barbo allá Quiero mocha Cebalas La cinta que te demora Crecerme en mi corazón Crecerme en mi corazón Crecerme en mi corazón O al final El grupo Maza Negri Alce la mano La soltería, la soltería Cada vez que me lo sueño Cada vez que me lo sueño Y lo mismo Tiendo la cama Y lo mismo Tiendo la cama O al final Y que viva Son Nicolás ¡Que viva los chagras! Al frente vienen las guardias Al frente vienen las guardias Las guardias ¡Francisco Vivos! ¡Báilelo, báilelo! ¡Y Quero, Quero! ¿Dónde está Quero? Don Milardo Silva Vamos a gritar a Viva Vos ¡Que viva los chagras! ¡Más fuerte, no hay cariño! ¡Viva los chagras! ¡Que viva San Nicolás! No le pague Nos vamos con la premiación Don Aníbal Le solicitan por acá para que se represe Su compadre Ahora sí, secretarias, vénganse por acá, por favor Nos vamos a la premiación Y bueno Vamos a mencionarles Que por primera vez Por primera vez Se nos dio un pequeño inconveniente por acá Con un equipo participante Y que lamentablemente Se llegó a agresiones Tenemos un reglamento Y va a ser castigado ¿Sí? Así que nosotros nos respaldamos en eso Yo por eso les he dicho siempre Cada vez que he tenido la oportunidad De estar en los concursos de lazo Los regimos al reglamento Y bueno Un buen chagra No hace relajo Simplemente Respeta Participa Y si dio sus buenos vetazos Se hicieron el premio Caso contrario Sigue participando ¿Sí o no? ¿Qué dice? Como ahí se ha dicho ¿No es cierto? La palabra vale más Si durante el concurso de lazo Se presenta alguna actividad Momentánea del equipo Participante Y no participante Que no está en el reglamento Tendrá una penalización de 15 segundos Ustedes ya saben Vamos a penalizar Y simplemente Nos regimos al reglamento ¿Sí? Y bueno Lamentando Que se haya dado Este hecho ¿No? Porque eso no puede pasar Señores Gracias a mi Dios A papito Dios Al arquitecto del universo La Virgen Santísima Y al divino niño Que hoy le estamos brindiendo Este bonito homenaje No ha pasado eso Pero eso Como dicen los papitos No hay que cortar de raíz Que el guagua no es igual Ahora que es Ya la próxima no hay salida Y ahora vamos a cortar eso Así que vamos a penalizar Con 15 segundos de ese equipo ¿Sí? Bueno Vamos Y bueno Vamos a ser claros El equipo penalizado Es el equipo del señor Mario Anilema Que hizo un tiempo de Un minuto 11 segundos Ellos estuvieron involucrados Con Don Ángel Soldado Y Don Alberto Paltán Se llegaron a alzar la mano Por ahí Ahí está el juez de campo Inclusive tenemos ya El video Porque estábamos transmitiendo En vivo Es por ello Que ese equipo Ha sido sancionado Con el 15 segundos Y hace un tiempo De 1.26 Y automáticamente Baja de la clasificación ¿Sí? Y bueno Vamos a ir Con el premio Por esa situación Entran dos equipos Con empate De un minuto 18 segundos Y porque se dio Esta ocasión Vamos a premiar A los dos Pero Mitad Mitad ¿Sí? Porque suele pasar Esto señores Ellos hicieron Un tiempo De un minuto 18 segundos Que será Loma Versus San Nicolás Y John Frelema Así que Ellos Ya no entraron En la clasificación Pero por este desmán Que hubo Del equipo De Mario Anilema Con el equipo De Ángel Soldado Ellos Están sancionados Y han bajado A 1.26 Y automáticamente Están fuera Y entran Estos dos equipos Y vamos a premiar A los dos El premio Al cuarto lugar Era del 50 Se van a llevar 25-25 ¿Sí? Así que invitamos Al equipo De Que será Loma Versus San Nicolás Y al equipo De John Frelema Con un tiempo De 1.18 Fuentes los aplausos Para ellos Vean La suerte Como es ¿No? Ya no entraron Pero lamentablemente Y eso no suele pasar No tiene que pasar Señores ¿Sí? Este